Me voy a vender, Shelly, el cacao. Me voy a vender. Ya. Vamos a ver, siempre se extraña el carril. No es lo mismo en motores. Claro, eso sí. Es más trabajador. De ley, verás. Bueno, voy a aprender. Ya. Vamos a ver. Bueno, que le vaya bien. Ya, nos vemos, Shelly. Ya, ya. Que no le coja mucho el sol. Vaya, vaya, vaya. ¡Uy! ¡Se te cayó el saco! ¡El saco se cayó! ¡Dios bendito! Amigos, les comento que aquí hay un poquito de cacao que Raúl tiene que ir a vender. Y aquí es donde se extraña el aventurero. Ahora tiene que ir en la moto. Y encima de que es poquito el precio, sube y baja vacilando con los sentimientos de nosotros los que necesitamos. A veces está en $330, baja $200, baja $280. Sí, no se mantiene estable. Déjenme en sus comentarios, en sus países, a cómo está el precio del cacao. Bueno, aquí tenemos un poquito, unas libritas de cacao. Y Raúl se va a ir en la moto a vender. Y este poquito de cacao lo va a vender Raúl para pagar el arriendo de la casa. Porque como pagamos arriendo, el arriendo, mis amigos, anochece rapidito, pasa el tiempo y amanece. Y ya está el mes. Lo que es la vida, mis amigos, teniendo casa propia, tenemos que pagar arriendo por acá, de verdad, que es un mal doloroso. Me voy a vender, Shelly, el cacao, me voy a vender. Ya. Vamos a ver, siempre se extraña el carril, no es lo mismo en moto. Claro, eso sí. Es más trabajoso. De ley, verás. Bueno, voy a aprender. Ya. Vamos a ver. Bueno, que le vaya bien. Ya, nos vemos, Shelly. Ya, ya. Que no le coja mucho el sol. Vaya, vaya, vaya. 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 Uy, se te cayó el saco. El saco se cayó. Dios bendito. Y ahora. Ay, mis amigos, les comento que Raúl se fue a vender ese cacao. Hace caer el saco, lo recoge y va bravísimo enojado conmigo. Está molesto diciendo que por culpa de la deuda, o sea, que me echa las culpas a mí como siempre, por vender el aventurero no pudo ir en el aventurero y como hace un sol, estaba sudadito, cosa que en la moto, y se fue a vender de eso, y encima de eso le descuentan el más del 25% del cacao. Entonces está enojadísimo diciendo que anda acalorado con ese cacao en pleno sol, que ya no el aventurero que ahí iba en sombra, como si no le cogía el sol. Raúl, ¿y qué pasó? ¿Cómo te fue? Sí, oye, desde justo ahí han estado los policías haciendo batidas, dando gracias que yo tengo todo al día, la revisión al día, la matrícula al día, todo, todo, y mira, la licencia, tengo todo yo. Eso fue, entonces ahí siga nomás, dice, señor, porque imagínense yo no hubiera tenido nada ahí al día, por ahí con un año caído se estaban llevando las motos. Ah, bueno, es mal, bueno, menos mal que ha tenido todo y no se le cayó el saco ya. Claro, no, ya es que más abajo le amarré, pero igual ya amarrado ahí sí ya no se cae. Sí, es que tenía que amarrarlos desde el principio. La importancia de tener los documentos todo al día, ¿verdad? Hay unos tipos llorando, quedaron, porque se les llevaron las motitos. Sí, se llevaron como 10 motos ahí en Avenido, esos tipos del BOE, esos son bravos los del BOE. Claro, ellos no están viendo nada, se llevan y punto, cueste lo que cueste. Tienen que tener, amigos, un consejo que les doy, tengan siempre al día todo, la matrícula y el de revisión, muy importante tener al día para que no se lleven, sí, porque si no, ahí otros pobres se regresaban, en cambio uno como se tiene todo al día, yo me fui en un más largo, ahí me cogieron de una, esos manes vestidos de negro ahí, del BOE, dice aquí, BOE, eso quiere decir grupo de operaciones especiales. Ah, bueno. Sí, así es, eso es lo bueno tener al día, sí, a mí siempre me ha gustado tener bien arreglado a mi nombre, todo, ahí no hay problema. Claro, que así es, tener todo en regla. Aunque un poco medio molestosito ya en la moto, no es lo mismo que en el tercer, llevábamos atrás en el baúl, se ponía nomás y se iba. Claro. Pero bueno, así es la vida. Y el sol también, por eso se acalora la sangre y le dio coraje. Así es la vida, Yeli, ¿qué vamos a hacer? Y atrás de un tiempo viene otro, como digo yo, pero vuelve. Ahí toca defenderse, Raulito, no ve que... Sí, es que es un poco complicado andar en la moto. El otro día que fuimos en la moto los dos, casi me agarra un perro la pierna, casi me muerde, nos pegó una seguida, lejísimo, y seguía el perro bravísimo y no había ni cómo acelerar porque se atravesaba y ya parecía que me mordía. Bueno, de verdad que es bastante incómodo andar en moto porque a veces en el invierno llueve, nos mojamos, y hace sol, qué bárbaro, Dios mío, el sol nos corona y ahí uno se abochorna del calor. Es un poco incómodo, no es como el carro mismo que uno va en sombra, sea que llueve, truene o relampaguee. Sí, yo digo, Raul, y no valdrá ser en algún momento otro préstamo para comprar un carrito, aunque sea viejito, medio baratito, para que nos cargue, pues, y llevar el cacao, hacer las compritas, porque es molestoso en la moto, no se avanza a cargar todo lo que uno tiene que traer, las compras, todo eso es molestoso, ¿verdad? ¿Qué dices tú? ¿No valdrá ser otro crédito? Que estás loco, tú muchas cosas que quieres, ¿no? Ya se está mismo con ese crédito y otra vez quieres hacer otro. Pero uno pequeñito, nomás es para comprar un carrito viejo, digo yo. No, 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 ya eso sí que no, no, ahí sí no estoy de acuerdo yo. Vos sí que quieres otra vez ponerte la soga al cuello, como dices, ya sabes que el crédito, cómo es, todo lo que se trabaja para el banco, todo lo que se trabaja para el banco, para el banco y para el banco. Y todavía quieres hacer otro crédito, no, 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 ahí sí ya, ya es solo un loco puede hacer eso, era así. Es que es demasiado feo salir en la moto, uno va comiendo polvo, el sol, qué bárbaro, parece que a uno, ¿cómo que le hace así la piel de lo fuerte del sol? Ahí tienes que aguantarte, tienes que aguantarte ahora porque tú tienes la culpa por ese, por causa tuyo, es de ese crédito que nos quedamos sin el aventurero. Y ahora quiere otra vez hacer otro crédito, que eres loca tú. No. ¿Y ahora qué vamos a hacer, andar solo en esa moto? Ahí tienes que aguantarte en la moto, sino como te dije, en el bus tienes que ir de arriba abajo, coge el buzo. Ay, no. En el buzo, si no tienes que flotar un taxi. Qué incómodo. Es que así toca, así toca, deuda es deuda, hay que pagar y punto. Ay.